Hola gente, videíto especial, videíto rápido por todo el hype que tuvo mi video sobre la peli de Bongo Strike Dogs Beast Pero créanme que cuando me enteré yo, créanme que estaba igual que ustedes Yo también solté un gritito de la emoción y espero no haber asustado a mis vecinos Bueno chicos, primero asegurarles que esto no es fake De hecho estaba planeado hace un tiempo el hacer esta película Por lo que yo estuve investigando y bueno, ustedes me dejaron varias preguntas en los comentarios de ese video Así que empecemos con este videíto corto Primera pregunta, ¿dónde podemos ver la película? Chicos, yo busqué y busqué y busqué hasta en páginas de japonés que tuve que traducir y no encontré nada Entonces, supongo que la cuenta regresiva de la página, esta que tengo aquí, que les dejo aquí Cuando llegue a cero, nos darán esa información, supongo Y espero no sea mucho soñar, ojalá la transmitan ahí en directo Yo sería feliz así Ahora, si esto será señal de una cuarta temporada Ojalá, ojalá Porque yo he leído en varios lados que este año se iba a estrenar la cuarta temporada Pero en invierno Ojo, invierno en Japón Pero nada confirmado gente, nada confirmado Luego no digan que yo ando inventando cosas No anden con cosas así como No, es que Connie dijo que... No ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ¿Cómo será esta película? Bueno, va a ser una película live action O sea, con actores Con gente real Y les confieso que a mí no me gustan mucho estas películas live action Porque como que dejan mucho que desear Solo espero que den el ancho Porque al menos Beast no tiene una versión anime Así que es una ventaja para ellos No tienen expectativas tan altas Ahora Algunos me pidieron que hiciera un análisis de este live action cuando salga O cuando se tenga acceso a este Y sí, estaba pensando hacerlo Pero por cosas de derecho de autor Tendrá que ser más con imágenes que con videos Ya que YouTube está bien exigente con eso No tiene ni idea el estrés que me da cuando me dice que no es visible para nadie Por derecho de autor Pero sí, lo voy a hacer Y bueno gente Originalmente yo quería hacer un directo Pero tuve unos problemitas Así que opté por esta opción Eso Eso por hoy Espero haya podido aclarar algunas de sus dudas Les juro que busqué por todos lados Pero no encontré nada además de lo que ya les dije Solo queda esperar Solo queda esperar Ahora sí, me despido Chau chau